Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre el aceite y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de aceite es un huento, líquido grasoso, que se obtenía machacando o moliendo olivas o mirra, tomada con el que se ungía a los enfermos. Otro significado bíblico de aceite es el que se define como bendición de Dios, el Espíritu Santo o gloria en las alturas. El aceite es una esencia santa que actualmente es usado en las prédicas y la iglesia. Podemos ver cómo éste es usado para curar enfermo o para sus santos óleos al final de la vida en el lecho de muerte y ante innumerables situaciones. El aceite, en tiempos antiguos, también era conocido como muestra de bienvenida, de júbilo y gozo que se hacía a una persona. Por ejemplo, era una tradición que cuando alguien se hospedaba en casa ajena, la esposa del aposento lavara los pies alimitados y colocara aceites en las manos y cabello. El significado bíblico de aceite es grandioso, es un término del cual brotan gran cantidad de pasajes de nuestro Dios en las sagradas y santas escrituras. A Dios le agrada todo el sentido de la palabra aceite, el cual es bendito, fuente de curación, de fidelidad, de fe y de aprecio para la persona que lo posee. Esta palabra también podemos encontrarla en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 28, 18 Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Génesis 35, 14 Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella alivación y echó sobre ella aceite. Éxodo 25, 6 Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!